¿Qué nos dice el niño de Belén? ¿De qué nos habla el pobre entre los pobres y pequeño con los más pequeños? ¿A qué nos invita su presencia generosa y sencilla? Este es un tiempo de amor para contemplar a ese Dios que eligió compartir nuestra vida, acompañar a los abandonados, convivir con nosotros en nuestra propia tierra. Por eso, sus discípulos nos sentimos llamados a optar por el amor. Celebrando este tiempo de Navidad no es posible optar por el egoísmo, el aislamiento, la comodidad o los honores. ¿Quién puede pretender ser el centro del mundo si es discípulo de un Dios que quiso ser tan sencillo y pobre? Este tiempo es para todos nosotros una invitación a revisar nuestras opciones más profundas, a repensar por qué razones estamos viviendo y a descubrir una vez más cómo vale la pena vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!